Hola amigos, soy Enrique y hoy estoy aquí con vosotros, todavía un pelín afónico, pero bastante mejor que en estos días pasados, gracias a los consejos de la abuela, la miel con la leche caliente, el hacer gárgaras con bicarbonato y limón, y un jarabe y unas pastillas que me mandó la medicina clásica, no la popular, y entre todo, entre la clásica y la popular, pues han ido quitándome un poquito la afonía y ya cada vez todos o menos. No sé exactamente qué ha funcionado más, si las pastillas o las gárgaras, pero como siempre te dicen, vete a hacer gárgaras, pues en esta ocasión yo he cumplido, he sido obediente, me he ido a hacer gárgaras y bueno, y si hace falta me voy a hacer puñetas, buscad por ahí qué es lo que significa ir a hacer puñetas. Bueno, hago lo que sea con tal de recuperar mi voz porque ya sabéis que esta voz de barítono que tengo, o de bajo, depende de cómo quiera comportarme, esta voz versátil que tengo, radiofónica, pues cuando se ve dañada, pues yo es que me siento como un poco desarmado, me siento como un poco desnudo. Y dicha, esta sandez que acabo de decir, el caso es que estuve en este evento de EDC, este yer, y me traje algunas cosas. Todo el mundo está haciendo vídeos sobre lo que me traje, lo que me traje de militaria, de no solo militaria. Y yo, para llevar la corriente, voy a hablar de todo lo que me traje, de no solo EDC, este yer iba a decir, de lo que me traje de EDC, este yer, que fue un evento que se ha celebrado el sábado pasado, concretamente en un hotel de Navalcarnero, en el ciudad de Navalcarnero, que es una población cercana a Madrid, con lo cual nos venía muchos, todos los que estamos viviendo en la zona centro, y alguno que no vivía en la zona centro, pues nos vino bien a acercarnos y disfrutar allí de no solo una grandiosa exposición de navajas, cuchillos, etcétera, y artículos EDC, sino también, bueno, pues de una serie de talleres que se, que organizó esta empresa, francamente interesantes, hubo talleres, hubo como ponencias, la verdad que estuvo muy bien. No voy a relataros nada de la feria, quiero reconocer que en esta ocasión no grabé imágenes de la feria, porque había allí compañeros que sé que lo iban a hacer fantásticamente bien, y yo lo único que hice fue disfrutar, que alguna vez, pues merece la pena, ¿no? O sea, uno se lo merece, ir a disfrutar simplemente y a saludar a los amigos. Os comento, y rogo disculpas si hubo algún compañero más que grabó imágenes de este evento, pero sí sé que estuvo EDC4K, nuestro amigo Carlos, estuvo también CJ Aventura, también nuestro amigo Carlos, otra vez más, y estuvo mi queridísimo amigo, compañero, y bueno, iba a decir, es que nos encontramos en todos los eventos y de estos oficiales de ferias, etcétera, y también en encuentros, pues, de amigos, ¿no? Que es Mariano García Rojo, con su fantástico canal, ha hecho un vídeo muy interesante sobre este encuentro. Es decir, ahí tenéis tres, os dejaré la reseña en la caja de descripción de este vídeo, tres youtubers, ya digo, Carlos de EDC4K, Carlos de CJ Aventura y Mariano García Rojo. Bueno, tuve el placer de conocer personalmente a Carlos de EDC4K, que, bueno, pues, para mí es un icono a nivel de youtuber por su conocimiento y por sus vídeos. Tuve la fortuna de poder saludar también personalmente a Carlos de CJ Aventura, que sigue con su caseto, que sigue con sus cosas y con sus conocimientos, y, bueno, volví a ver a Mariano, a quien aprecio de una manera muy especial, porque es una, aparte de todo, es una, aparte de la colección de navajas que tiene, aparte de lo que sabe, pues, de sus conocimientos, es que es una bellísima persona, es de estas personas que da gusto conocer y con las que da gusto estar. Bueno, dicho todo esto, os voy a enseñar qué es lo que me traje de este evento que me enrollo, como las persianas, y luego me decís, joder, 35 minutos de introducción y luego estás 15 segundos con cada pieza. Bueno, en este caso os las voy a enseñar todas, no sé si de más a menos intensidad, yo la voy a ir sacando, las voy a enseñar sin hacer un análisis profundo de nada, porque no me sé las características de nada de lo que me traje, me lo traje porque me entró por los ojos y no voy a explicar ni tecnicismos, ni historias, ni datos, ni fechas, ni peso, ni medidas, ni longitudes, ni nada, ni anchuras. Simplemente os voy a enseñar lo que me traje de este evento de C. Esteller. Bueno, voy a ir, bueno, lo primero que os voy a enseñar, y que me perdonen, que me perdonen los amantes de los filos grandes y de los filos, porque hay quien dice que cualquier pieza de Mora Kniff es un destornillador de un, en fin, no voy a decirlo. Lo que se dice de los Mora, por ahí, es que es mejor no repetirlo, porque hablan de que son destornilladores con filo, en fin, no lo voy a repetir. En mi caso, tengo una colección de moras, de Mora Kniff, casi de todos los modelos tengo al menos una pieza. No sé si me falta alguna, pero creo que no. Puede que alguna haya, pero creo que no. Y hay veces que repito color, o sea, que repito el mismo modelo con distintos colores. En este caso, este estaba de oferta, veréis aquí lo que es, pone Basic, y concretamente es una edición limitada 2023. Bueno, me hizo ilusión. Había una versión en carbono y otra en inoxidable, y yo ya, como cuidar los de carbono me cuesta más trabajo, y que si la pátine, que si no sé qué, pues lo cogí inoxidable. Pero bueno, es este, este pedazo de Mora, que, bueno, ya sabemos que está muy denostado, que alguien dice que es una castaña, que esto no es un cuchillo, que esto, en fin, que deja mucho que desear, pero, pero, pero. Un segundo, un segundo. Bueno, deja mucho que desear, pero yo reivindicaré siempre cómo cortan los Mora. Esto no lo hace cualquier cuchillo, esto no lo hace cualquier cuchillo, y este Mora Basic de 9 euros, corta como Los Ángeles, que queréis que os diga, como Los Ángeles o más, es una auténtica gozada. Bueno, ya está, que me van a echar, me van a echar de algunos grupos de Telegram, me vas a decir, tú, fuera, me van a decir, tú eres el que te gustaban los Bowies y vienes aquí con un Mora, este, este, me va a matar, no me va a volver a hablar. Sebastián, en tu honor, wow, lo que acabo de decir, bueno, me vuelve a hablar. Bien, este es uno de los que compré, también compré este, también un Mora, en este caso, este es un Companion Spark, Spark, con ese líquida, Companion Spark. Y mola mucho, bueno, mola, es otro Mora, que, bueno, está muy bien pensado para soltar chispas, para hacer chispas, porque tiene el canto a 90 grados, corta casi más que por el filo. Bueno, ¿cómo corta este? No lo voy a decir, porque corta igual de bien que el otro, este es un papel de estos de, mirad cómo corta. Pero es que no tiene sentido cada prueba de corte de un Mora, porque todo el mundo sabe que el Mora corta muy bien. En este caso, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues que viene con un ferrocerio. Un ferrocerio que, como es un, que es que este cajón, lo voy a hacer, pero para hacer la parida. Suelta chispas, ¿lo veis? ¿Habéis visto las chispas? Bueno, ya he quemado el tablón este. A ver, las chispas. Si queréis que haga un fuego, me lo decís, y yo hago un fuego aquí en vivo y en directo. Suelta chispas. Un ferrocerio que no suelte chispas es para matar al que lo inventó. En este caso, este cuchillo, a ver si lo meto bien, ahí está. Bueno, pues mola. Es un Companion, como todos los Companions sabéis que es un buen cuchillo, que tiene un filo que te mueres, que tiene un agarre muy bueno. Y en este caso, pues yo no tenía este modelo y me lo traje de este evento LC Esteller. Vale. Estos son los dos innombrables. Luego, me gustó esta piececilla, esta pequeña pieza con esta pequeña funda. Me hizo gracia. Fijaos, es de cabar. Costaba muy barata. Como veis, tiene un vaciado, una mesa que ocupa pues aproximadamente un quinto o un sexto de la pala. Tiene un vaciado cóncavo, un pequeño micro bisel. A que está chulo. Y una funda, pues no puede ser más sencilla. Sujeta muy bien la pieza. Muy bien. Y, bueno, pues a lo mejor costó. Es que no me acuerdo. No sé si fueron 14 euros. Es decir, un precio más que razonable. ¿Qué le pasa? Pues que la prueba de corte que acabo de hacer como mora, pues en este caso no sale muy bien. O sea, mi brozo en un pozo, porque cuando llegué a casa hice la prueba de corte y sí corta, pero, joder, más que cortar, rasga. Le tengo que dar un repasito. A ver, es verdad que tampoco le vamos a pedir a esta piececilla no le vamos a pedir que haga cortes de estos de lujo de voy a cortar un pelo, porque esto es una pieza puesto terreno para llevar en el bolsillo o en el bolso o en la pequeña mochila de DC, etc. Es decir, no es una... no tiene otro sentido, ¿no? Pero para mi gusto creo que debería venir un poquito mejor afilado. Muy bonito. Como veis es francamente bonito. La estética es chula. Tiene un diseño muy bonito. Muy bonito. Pero, bueno, para mi gusto corta un poquito así como regular. Luego os voy a enseñar... Mirad. Cabar es una de las marcas que representa EDC Esteller. Y, bueno, voy a deciros que el modelo es este que estáis viendo, 3072. Ni puñetera idea. O sea, lo que sea, pues es. Viene, bueno, esta cajita. Viene envuelto en plástico y ahí con una nota de la garantía vamos a sacarla. Como esto no es una revisión, simplemente es que veáis lo que compré. Y esta es la pieza que, bueno, viene con un tetón. La podía ver con el tetón. Esta es la pieza que compré. Como veis, bueno, viene con un liner lock que va bastante durito. La hoja va dura. Es decir, yo no puedo hacer una apertura de estas de hago un giro de muñeca y la abro porque aquí esto no funciona. Tiene aquí un tornillo Torx que, evidentemente, aflojándolo o apretándolo, pues seguramente dará más fluidez a la apertura. De momento viene así como un poco tiesa. Pero me gustó. ¿Por qué? Pues porque tiene una forma chula. No me digáis que no. Tiene una forma, no sé, a mí me recuerda a un insecto. No sé, no sé si, a ver, echarle imaginación. El abdomen del insecto, el ojo y esto, pues la cabeza del insecto. Yo qué sé. Pero me gustó, me gustó mucho la forma. Tiene un buen grip, un agarre muy agradable con esta cremallera. Me gustó mucho esta forma, ¿no? Este adelgazamiento de la hoja lo debilita, pero es que esto es una navaja. Entonces, bueno, pues como navaja que es, 3072, China. Está hecho en China, claro. Bueno, como navaja que es, tampoco me preocupa que no sea de una fortaleza bestial. Vamos a ver si corta un poquito el papel o no. Vamos a ver. Me temo. Uy, que estoy haciendo aquí un destrozo yo solo. Me temo lo peor, pero bueno, vamos a ver. Bueno, corta el papel igual que el otro que os acabo de enseñar. O sea, no corta un pimiento. Qué lástima, ¿eh? Pero por favor, pero ¿por qué hacen estas cosas? No afilan lo que venden. Bueno, vamos a dejar por aquí el papel, la navaja muy chula. Ya a ver si corta. Y ya, si le doy un repaso, quizá os la enseñe. Quizá os enseñe estas piezas después de haberle dado un repasillo con las piedras para ver si cortan como a mí me habría gustado que hubieran venido de fábrica. Porque a mí que venga aquí una pieza que corta, una navaja no corte, me parece un poco penosillo por mucho que sea acabar knives incorporated. Vale. Siguiente. Bueno, pues otra. Pique también con esta cavar, que es muy distinta. Lo mismo la caja. Y esta es la navaja. Me pareció muy bonita. No pesa nada. Esto debe pesar 20 gramos. Es muy chula. Está hecha en Taiwán, como podéis ver. Y el modelo es el 4062. Es muy chula. Como navaja me encanta. Es de una sencillez. Es muy agradable. Esta es bolsillera, no. Más. Es que es chula. Esta es para llevar el bolsillo. Comodísima. Mira. Tiene un sistema de muelle. Es decir, fantástico. Tiene aquí un tiempo a los 90 grados. Parece que se para. Y luego, de nuevo, ahí. Tiene un seguro que funciona muy bien. Backlock o middlelock, mejor dicho, que va muy bien. Pero la navaja en sí, aparte de todo, es muy maja, muy maja, muy maja. Y era de un precio, no sé lo que costó, 30 euros, creo. No suelo decir los precios de las piezas que muestro, pero en este caso, yo, si os soy sincero, yo iba a este evento de festejer diciendo mi presupuesto es cero. Porque llevo una racha entre la feria de Albacete, la feria de Madrid, la militaria. O sea, es que ya no puedo más. Es que yo ya no puedo más. No di más de mí. Iba con una idea de presupuesto cero. Y esta es la tercera pieza que os enseño. Dos moras, que no son caros. Bueno, el compañero de Spark, tampoco es que sea un regalo, pero bueno. Y esta navaja. Bueno, y la otra que os he enseñado, o sea, que es la cuarta, perdón. Y ahora os voy a enseñar la quinta pieza, porque solo fueron cinco que me traje de ese evento. Se trata de un cuchillo tipo nórdico, north, parece que pone north, olam. Fijaos qué presentación en una caja de madera. Qué bonito, qué bellezón, eh. Qué bellezón. Viene aquí con una, con un cierre muy bonito. Y mirad la presentación. Es una pieza cara. 3.500 euros. Por eso esta presentación. Eh. Muy bonito. La verdad es que, claro, normal que sea caro, ¿no? Bueno, pues no. Esta, este cuchillo, no sé si fueron 45 euros o algo así. Quizá me equivoque y hayan sido 55, pero en este orden. Fijaos qué presentación. Para molirse, eh. Como para no comprarlo. Bueno, vamos a ver la funda. Fijaos qué presentación. Es que la caja ya merece la pena, eh. Solo la caja. Vamos, le quito el, le quito el agoma espuma y menuda caja un joyero. Le quito también esta pegatina. Bueno. Vista la presentación. Voy a dejar por aquí la caja. Y vamos a ver la funda. Bueno, es una funda de un cuero no muy grosso. Debe tener como un milímetro y medio de grosso. Pero suficiente. No es una funda blandengue. Viene preparada para llevar un ferrocerio. Lleva, eh. Está previsto un porte alto y un porte bajo. Con estos corchetes que van bastante bien, que se pueden quitar, eh. Lo cual está francamente bien, pero son fuertes, eh. Se pueden quitar, pero son fuertes. Es decir, fijaos cómo aprietan, eh. Fuerte, fuerte. En este caso, el porte alto no permite meter el cinturón sin quitártelo del pantalón. Pero bueno, el bajo sí. Pero bueno, está bastante bien. Yo creo que este, esta costura está hecha, debe estar hecha a máquina. Sin, sin, vamos, no creo, esto no creo que sea artesano. Pero huele a piel, huele bien, como, como olor huele bien. Y el cuchillo, vamos a ver si encaja bien. Me ha manchado aquí la mano, pero por favor, vaya vídeo. ¡Qué guarro! Bueno, encaja bastante bien, encaja bastante bien y sujeta el cuchillo francamente bien. Fijaos que va, entra a presión, pero muy bien. Bueno, y ahora vamos a dejar por aquí la funda y vamos a ver el cuchillo. Del cuchillo características no sé deciros ninguna. Os lo he advertido antes, antes de empezar el vídeo. El ancho de pala deben ser como dos centímetros y medio. La longitud deben ser, a ojo, como unos 10 u 11 centímetros. El grosor, estos son tres milímetros y pico. Bueno, la punta de recta, como veis, ni clip point, ni drop point, ni nada point. La punta de recta. La forma es de un cuchillo nórdico. El mango, pues, es de un cuchillo nórdico. Viene con un pequeño recazo. En este caso, la mesa ocupa una, casi una cuarta parte, no llega de, no llega, no supera una cuarta parte del ancho de pala. Viene con una, con una virola, pero no tiene guarda. Esto es una cosa que fue muy criticada, bueno, pues con los compañeros que se acercaron a ver estos cuchillos de esta marca, que decían, joder, pero es que no tiene guarda. Y es verdad. O sea, este cuchillo hay que tener cuidado con él, porque como lo claves, como lo uses para clavarlo, es muy fácil que la mano se te vaya hacia la hoja y este dedo o peligre o desaparezca. Depende de lo afilado que esté el cuchillo, ¿no? El mango parece, yo creo que es de olivo. Tiene aquí unas manchas que lo hacen precioso. No son manchas, o sea, es la veta, ¿eh? Tiene una veta bonita. Es mazacote, o sea, es un mango que llena la mano. Está en el borde, casi en el límite de ser demasiado grueso, pero el cuchillo, no me digáis que no, bonito, bonito, ¿eh? Y para el precio que tiene. Bueno, venía engrasado, veis que brilla. Venía engrasado y yo le he dado, pues, grasa, aceite de camelia, concretamente. Tanto a la hoja como al mango, el mango lo ha agradecido un montón porque se ha hidratado y es muy agradable al tacto, muy agradable al tacto y sabéis que el aceite de camelia es comestible, o sea, que podría utilizar el cuchillo para fines, pues, alimentarios, ¿no? Para cortar comida, para procesar alimentos. Como se dice finamente en este mundillo, yo le llamo cortar comida. Bueno, como veis, tiene un vaciado cóncavo y voy a hacer la prueba, voy a hacer una pequeña prueba, ya que lo he hecho con todos, de corte, pero a este hay que perdonarle que no fluya porque está lleno de aceite y entonces es normal, bueno, es normal que se agarre. Vaya día que llevo. Bueno, corta, pero bueno, no le vamos a tener nada en cuenta. Corta mejor de lo que debería cortar teniendo en cuenta que está lleno de grasa. Bueno, no está mal, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo. Si lo hacemos despacito... Nada. Si lo hacemos despacito y le pillamos el ángulo, pero bueno, corta un... corta fatal. ¿Para qué voy a decir que corta bien? Si corta muy mal, aunque sea por la torpeza del usuario, es decir, por mi torpeza, el cuchillo corta mal, pero yo creo en este caso de verdad que es por el aceite. Que tiene el aceite y el aceite, quieras que no, está enturriando un poquito el asunto. Y esto fue todo lo que me traje. Me traje esto y me traje, pues, muchos abrazos. No voy a mencionar a qué compañeros pude ver en la feria, a qué compañeros tuve ocasión de ver, porque seguro que se me olvida alguno. Pero estos eventos para mí son muy importantes ya no por las piezas que se ven, ya no por aquello que dices, ah, el objeto del deseo, ¿no? Qué bonito este cuchillo, qué belleza en esta navaja. Aquí había navajas, bueno, ya os he dicho los vídeos que tenéis que ver, los canales, había piezas impresionantes, impresionantes. A mí, sobre todo, en estos casos, de lo que disfruto es de la gente. De haber conocido personas que, bueno, para mí eran iconos, como Carlos de C4K y como Carlos también de CJ Aventura. Carlos de CJ Aventura, por favor, el creador, el diseñador, el... En fin, el padre del Lucus, que es un cuchillo que a mí me apasiona, pues estaba allí y le pude saludar. Icónico y un honor. Bueno, lo más importante, las personas, siempre. No me enrollo más. 29 minutos y pico de vídeo. Esto es un horror. Esto iba a ser un vídeo corto. Os voy a dejar con este cuchillo, con este cuchillo de Olam, y no tengo más que deciros que le deis al like, que os suscribáis, por Dios, que os suscribáis, que es que tengo 3 millones de visitas, 3 millones en cada vídeo. Yo subo un vídeo y al cuarto de hora, un millón de visitas. Pero miro a los suscriptores y se han suscrito dos. Dos personas, pero es que así no hay quien avance. Por favor, suscribíos, que es gratis, darle al like y dejarme vuestros comentarios. Ah, y para saber si habéis llegado hasta el final del vídeo, que creo que hay muchos que lo empiezan y no lo acaban, porque dicen, este tío es un petardo, es un rollo, si habéis llegado al final del vídeo, quiero que me digáis si os apetece que os muestre los vídeos, digo los vídeos, los filos que me traje de no solo Militaria Noviembre 2023. Decírmelo. Si me decís, quiero que muestre los vídeos de Militaria Noviembre, de no solo Militaria Noviembre 2023, yo habré sabido que habéis llegado al final del vídeo y entonces os premiaré con un abrazo muy fuerte. Con un abrazo muy fuerte, como este abrazo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Un abrazo.